Hola gente de YouTube, estamos haciendo un nuevo video para el canal Y esta vez con la review del teclado WB538 de la marca Weibo Un periférico bastante bueno hoy en día Bueno, comencemos El día de hoy veremos las especificaciones de este periférico gamer Que en mi opinión es una buena opción de teclado semi mecánico muy barato en el mercado Bueno, vamos con las especificaciones que tiene este periférico gamer de Weibo Tiene un tamaño de 44 x 13 cm Incorpora 3 luces LED, las que son rojo, azul y violeta Aunque en la caja me decían muchos más colores, pero bueno La de menos Peso aproximado de 0,56 gramos Tiene una tecnología anti fantasmas con 19 botones simultáneos Esto quiere decir que puede recibir varias pulsaciones al minuto Y el teclado no va a generar ningún lag al momento de presionar Y las teclas más especificas del teclado de este periférico gamer Es la W, A, S y D Y las flechas que son las más utilizadas en estos periféricos Están señaladas como se puede observar de forma un poco subrayada Es decir que anti fantasma trabaja bastante bien con las teclas especificas para jugar un juego Mientras que el fantasma no es tan bueno al trabajar con las teclas generales de los juegos Que es la W, la A, la S y la D Dando a la conclusión que el anti fantasma trabaja con teclas Tanto principales que son para los juegos Con mucho más teclas que hacen más funciones Incorpora teclas semi mecánicas con una conexión USB y de aislante plástico El consumo de la energía del periférico es de 100 miliamperios Y es compatible con Windows XP 7, 8.1 y 10 Incluido Mac y Linux El periférico está diseñado para adaptarse en ambientes oscuros Proporcionando el máximo de rendimiento y aislamiento en cada una de las teclas Los comandos de este teclado son bastantes Desde F1 hasta F12 Pondré una tabla en donde estarán todos los comandos que se puede realizar con este teclado Y tras el uso de 3 semanas en mi opinión el periférico es bastante bueno Se adapta bastante bien a la oscuridad Se pueden ver la silueta de cada letra Que eso favorece bastante al teclado Que para eso es la función de los LED Y mientras tanto a la forma de limpiar es bastante óptimo sacar las teclas No pasa nada Se puede sacar cada una de las teclas Sino que algunas puede que lleguen a romperse Tienen que sacarse con mucho cuidado Pero por el momento está bastante bien el teclado No me generaron ningún problema Y cumple su función Que serían de los 3 colores Entonces eso Está bastante bien el teclado Y les recomiendo bastante su uso Para los que necesiten un teclado bonito y barato Bueno, espero que les haya gustado el video del día de hoy Para más unboxing y reviews de algún producto Ya estaré leyendo los comentarios Espero que les haya gustado Y si les gustó me pueden apoyar con un like Y una suscripción para más videos así Y bueno, nada más que decir Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós